FIBO Y Wanda Yo no reprimo lo que siento Soy sincera hasta cuando te miento De poca palabra la palabra se la lleva el viento No creo en amor, diferentes personas Y mismo cuento, la ambición y el dinero Me tienen sin sentimiento, no te llamo hermano Si tu nunca te has riegado por mi Pienso tanto en el futuro que no puedo ni dormir El deseo de pertenecer Poner paloma a divariar, por eso ustedes Nunca me van a ver divariando a mi Mataron a Amapola, a Martín y a Manuelo Las letras que yo canto me las envían desde el cielo No necesito falsa alabanza y falso consuelo Y he caído muchas veces, no le tengo miedo al suelo Voy hasta a tirar pa' atrás contando dólares en Miami Sacándole el dedo a todas las que se pusieron pa' mi Con mi tripeo en el país se va a formar un tsunami Tú el que se quiera morir, que le ponga la mano a mami Soy la para y el talento de ustedes no me intimida Hablen claro quienes son los apps pa' yo darle salida Voy a seguir rapeando mientras la voz mía tenga vida Y las que querían guerra ya denla como perdida La maldita cabra de este movimiento No voy rápido que a ustedes la droga lo tiene lento Yo soy la flor que creció en esta selva de cemento Leyenda viva desde el día de mi nacimiento Finjo candidez pa' atrapar a los cándidos Yo soy una dama pero adentro tengo un bandido Negra con cultura yo no corro con lo básico Mi garganta venenosa, mis letras son ácido Demasiado completa drill rap y entonando Siempre estoy afuera pa' lo que me están buscando Ellos dicen ser la para y me lo están mamando La patrona de patrones ya me di en el mando Quiero hielo en el cocote con el polo norte Di que los magantes lichotean en la corte Mi flow tiene visa y tiene lleno el pasaporte Círculo cerrado, solo gente que me aporte Joven Pablo y Yanchi que se montan si me monto Voy a representar los mina como Trek Toronto Pásense las rayas y con Chuito los reporto Me dan a con los lambones, yo no los soporto Mi biografía me presento, soy Elvira 31 de mayo en la maternidad de los mina De donde vuelven un colador al que se vira Tiran puya y maman, mira como el mundo gira Hoy hace leyenda viva como Fit y Zen Ellos salieron por mi pero se devolvían Es que el respeto que me he ganado hace que me tengan temor Porque detrás de mi yo tengo mas de 100 Yo no soy Benjamin Franklin pa' yo cae bien Pusiste tu huevo, no lo vi, lo mío de bien Los que se viraron pa' mi ya tose muy bien Cada vez que salgo no puede faltar amén Que Dios siga derramando, saco bendiciones Y siga puliendo cada una en mis decisiones Que me libre de confiar pa' evitar ilusión Y que me haga hacerle un castillo a mame Atento a mis canciones limar Amén 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 Gracias por ver el video.